Bien, pues estamos en Jalos, Totitlán, más bien conocido como Jalos en el estado de Jalisco. Hay mucho ruido ahorita porque hay una celebración muy grande aquí en el pueblo. Y la verdad hay música por todos lados, como puede escuchar el mariachi, se escucha, ahí pueden apreciar, en los arcos, los famosos arcos en los pueblos de los municipios de Jalisco, muy tradicional el mariachi. Bueno, vamos a conocer este lugar, les han dicho que es muy bonito, así que vamos a conocer la plaza en sí, está muy bonita, muy tranquila, vale la pena, vale la pena, desde Jalos, Jalisco, a través de Turismo México.